Con la anuncia de la mesa directiva, compañeras diputados, compañeras diputadas y diputados, a los medios de comunicación y al público que nos sigue en los medios, agradezco infinitamente a los integrantes de la Comisión de Justicia por el análisis y dictamen de la iniciativa con el proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 219 del Código Penal para el Estado Libre y Sobreano de Quintana Roo que presenté en su momento. En el Estado de Quintana Roo, el legislador en su momento consideró la conducta de ultraje a la autoridad como un delito, estableciendo textualmente lo siguiente. Artículo 219, que verbalmente por medio de expresiones físicas, ultraje a un servidor público o agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de estas y en presencia del mismo, se le impondrá de seis meses a un año de prisión y de 10 a 30 días de multa. La redacción es la misma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó inconstitucional, por considerar que la expresión ultraje da mucho margen al operador jurídico para aplicarlo prácticamente a cualquier manifestación, sea verbal, gesticular, gráfica, por señas o ademanes, por lo que el principio de taxividad se lesiona frente a una indefinición en la conducta del sujeto activo del delito, inclusive que pueda configurarse sin ser esa su voluntad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendió el amparo en revisión número 2255 de Adonal 2015, el 7 de marzo del 2016, en atención de una sentencia dictada por el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer ciclo, mediante el cual determinó inconstitucional el artículo 287 del Código Penal, palicito federal, que regulaba el delito de ultrajes a la autoridad. Su redacción es la misma en nuestro Código Penal. Los argumentos de las y los ministros es que la redacción del citado artículo es poco claro e impreciso, señalando que no cumple con los estándares de legalidad, respeto y garantía de los derechos humanos, ya que se trata de un delito el cual la definición de los elementos está sujeta a consideración de la autoridad agraviada u ofendida resultando vaga y ambigua la adecuación de una conducta presuntamente delictiva. La diferencia en materia de técnica legislativa respecto del delito y la falta administrativa se origina en que el delito es plasmado en los códigos penales, en las legislaturas y faltas administrativas, en los bandos de policía y gobiernos de los ayuntamientos. Con base al interior, los quintanarruenses avanzamos normativamente para tener seguridad jurídica a la hora de expresarnos ante la autoridad, respetando la máxima de libertad de expresión previstas en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchísimas gracias, compañeros diputados. Esto sea por Quintana Roo. Es cuanto. Muchísimas gracias.